Iba llegando a la casa, me faltaba media cuadra, será, y llega un auto, se acerca por detrás, y saca la mitad del cuerpo del lado del copiloto y me lo arrebata, acelerando a todo lo que da. A simple vista, el robo más rápido de la historia. Literal en un segundo, este vehículo bajó del scooter al conductor. Un asalto, por sorpresa, que dejó su secuela. Agarran el scooter, yo me voy hacia atrás, me caigo, y menos mal que no iba pasando ningún vehículo. Me duele el hombro cuando lo muevo, y la espalda por la caída, más que nada. Y es que además de las heridas, le robaron su medio de transporte para ir al trabajo desde Conchalía, Quilicura. Una situación que no dejó indiferente a quienes a diario usan este medio de transportes. Primera vez que lo veo, la verdad, y cada vez quedo más impactada con los métodos de robos que tienen. Muy impulsivo y de sorpresa. ¿Qué se debe a este interés de los delincuentes de ahora a robar scooters? Para venderles por piezas, para venderles las piezas, las cosas, los materiales, yo creo, del scooter. Los scooters, a medida que se han ido popularizando, se han vuelto más caros. Y claro, es algo como muy liviano, muy fácil de esconder. Vieron la oportunidad y la tomaron. Y es que es precisamente el precio el que podría ser lo más tentador. El boom de los scooters llegó el 2019 a nuestro país. En ese entonces, empresas como Frog decidieron instalarse en la calle. Pero el mismo día, les robaron 90 de estos modelos. Desde ahí que hay otras empresas que han buscado soluciones para hacerlos más seguros. Bueno, este scooter de acá debe pesar en torno a unos 55, 60 kilos. En general, también tiene como sistema de seguridad que debe ser encendido mediante llave. También permite ser encadenado a utilizar los candados de moto para mayor seguridad. En esta empresa, el más económico tiene un valor de 289 mil pesos y el más caro supera los 2 millones 300 mil pesos. Eso es acá. En otros lugares, su valor podría incluso superar los 8 millones de pesos. Sí, son lamentablemente muy codiciados porque son muy fáciles de robar. Actualmente, aunque le pongan el típico candado, un lock o la cadena, es muy fácil de cortar. Entonces, al final, se los terminan llevando y pesan tan poco. Esta unidad de acá pesa 14 kilos. Se la pueden llevar a brazos, cortan la cadena y se la llevan. Los expertos recomiendan buscar opciones con GPS o incorporarlos mediante otro mecanismo. Además de usar medidas de seguridad como casco y rodilleras para andar en ellos.